que no fallan entendió el que entendió mi querido Manuelito oye Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales? Gracias Vicente y bueno pues ahí que disfrutes el viaje ahí en Los Ángeles, en San Francisco andas más bien, ¿no? De Los Ángeles a San Francisco al rato ¿Y te vas a ir en Amtra otra vez? No, fíjate que Memo y Alberta son dos activistas de acá del área de Los Ángeles han accedido a hacer el viaje con tu servidor y para que veas la generosidad de la rata Bueno, ahí en unas cinco o seis horitas llegarán a San Pancho y pues se van con cuidado y ahí se pararán como a las tres horas ya que les duelen las pompas ahí a tomarse un café ahí por Bakersfield, ahí les queda en el camino Bueno, Chente, un saludo y pues nos veremos próximamente, me pueden seguir en Twitter en y por ahí andamos en otros espacios ahí para que me sigan buscando, muchas gracias y saludos al licenciado que yo le le reconozco que él tuvo la razón en lo que nos dijo de Omar y se lo reconozco públicamente y también al al sensei al buen Ramiro que ya estamos esperando su próxima obra saludos a los tres Bye, bye Claro que sí, te mando un abrazo Manuel mi querido Ramiro a ver, vamos a compartir tus esfuerzos tus trincheras con la audiencia de Sin Censura también agradeciéndote por la generosidad por favor tus libros no se te olvide tus libros bueno, ya saben vayan a mi canal Ramiro Padilla Tondo estoy subiendo capítulos de un libro que escribí hace como 20 años un libro de fantasía épica me encontré gracias a la inteligencia artificial la manera de de subir imágenes y de contar la historia ahí la llevo más o menos y pues ya saben dentro de poco yo creo en una semana me llegan para los que quieran libros de cuentos me van a llegar del libro que el único y todo traducido en inglés y próximamente también el de Maradoc ya va a ser ya está traducido en inglés este a tres panos de la línea ya saben el libro Los Migrantes también este Los Rituales y José Tlali José Tlali que prometen llevarlo a película ya pues ahí seguimos trabajando y pues ya yo creo que esta semana o la próxima sale a la preventa El Ficcionario a la Derecha donde amplió algunos de los términos trabajamos un poco con Galeano Enrique Dulce el Bonfil Batalla y algunos que otros unos que otros escritores y filósofos para complementar lo que hicimos en el pequeño char ilustrado y Carta a su facho y pues ya saben suscríbanse a mi canal Ramiro Padilla Tondo Ramiro Padilla Oficial nos vemos mañana con el cubano con Jorge Luis Álvarez a las 9 de la noche ahora en México en el programa que tenemos los miércoles de Ternote y este y pues ahí andaremos en las siguientes plataformas y si tienes razón César este fue lo predijo muy bien es muy inteligente César a la hora de hablar de García Garfuch lo hizo muy bien te felicito este y pues vamos con todo en este proyecto de transformación y pues un abrazo Vicente y si yo el año pasado por allá anduve en San Francisco en San José este allá anduve con amigo Rubén este también la gente de la Placita Olvera queridísimo el grupo de la Placita Olvera el grupo de Morena de la Placita Olvera ahí presentamos el libro el año pasado también y pues a ver cuando nos toca ir de nuevo a Estados Unidos muy pronto y un saludo también al querido Manu y Manu y yo pues tenemos una historia larga lo platicamos el miércoles pasado del tema de cuando en aquel entonces cuando SDP Noticias era un portal que sí representaba que sí era el sendero del peje que nos llovía también en Twitter ya hace estamos platicando Manu y yo hace como que será 11 años que escribíamos cuando yo escribía para Sin Embargo y SDP Noticias y pues mira lo que son las cosas que andamos el Manu y yo muchos años después echándole todavía Arrieros somos y en el camino andamos querido Ramiro mi querido César Gutiérrez Priego por estos reconocimientos que hacen los compañeros es que me siento tan orgulloso que que seamos hermanos en esta familia y que los análisis que se hacen se hacen con pues con toda la seriedad mi querido César que sí Vicente la verdad es que yo agradecido con con el comentario pero más por el hecho de tener un espacio en donde poder platicar con la gente poder interactuar que siempre hemos podido hacer con mucho respeto aunque tengamos a lo mejor pensamiento u opinión diversa y aquí lo más importante es que sí se consiguió el objetivo que es reforzar el movimiento de transformación del país y creo que es muy importante y así mismo no sé si hoy va a estar con sus amigos y compañeros de Contralínea felicítalos porque qué buenas investigaciones han estado haciendo mis respetos Nancy la calidad que tiene también en cuanto a las notas que sacan que al día de hoy podemos ver cómo esas investigaciones no sólo demuestran lo que es cierto lo que es verdad sino que hasta vemos renuncias de algunos políticos gracias al trabajo de investigación que ellos han hecho y creo que todo eso es importante también reconocerlo y que la gente lo sepa mi querido César tus redes sociales mira lo cancha la twitter que es arroba césar gutipi subo algunas columnas de opinión a youtube y a tiktok y bueno todos los más que estamos aquí apoyando a los esportes sin censura tomando un abrazo a Vicente y excelente cobertura gracias el querido César Gutiérrez Priego Manuel Ibarra y el sensei Ramiro Padilla hablando con nosotros sin censura y ya que está reconociendo